Este lindo niño prenda del amor Tiene en su caída la luna y el sol Duérmase mi vida, duérmase mi amor Que el viento se acerca tocando el tambor Duérmase tesoro, mire que la luna Ronda por el cielo cuidando su cuna Arrurrame el canto, duérmase mi amor Para que descanse la luna y el sol Cierre los ojitos, cielo de mamá Sino las estrellas no pueden brillar Arrurrame el canto, arrurrame el sol Arrurrame el canto, arrurrame el sol